Este día, como les decía, es muy importante, tiene un gran simbolismo, porque así como estuve en Córdoba, en una finca que había sido de los narcotraficantes, paramilitares, en Córdoba, en el municipio de Ayapel, realizando la primera restitución de tierra formal, después de que la ley de víctimas y restitución de tierras entró en vigencia el primero de enero de este año. Y quise ir allá, a Córdoba, que es tal vez uno de los departamentos donde más campesinos fueron despojados de sus tierras, donde hizo más daño el paramilitarismo y la guerrilla y el narcotráfico. Y me dio muchísimo placer y emoción entregarle a cerca de 400 familias el título de la tierra de esta finca, Las Catas, para que no solamente tuvieran el título de propiedad, sino que además, al mismo tiempo, le estábamos dando un apoyo con asistencia técnica, con crédito. Inclusive, allá estaban presentes los empresarios que van a comprar los productos que ahí van a producir, van a producir caucho, cacao. Y eso era un hecho simbólico de gran trascendencia, a pesar de que no esperamos a que la ley entrara en vigencia para ir titulando y formalizando tierras. Ya llevamos como 800 mil hectáreas. Pero quise que fuera en ese sitio por el simbolismo. Pero esa ley tiene dos componentes, la restitución de tierras y el otro componente, igualmente importante, yo no diría que es más importante, pero es igualmente importante que es la reparación de las víctimas. Y quise que el primer acto de reparación de las víctimas por parte del presidente, aunque ya se han inaugurado varios de los comités, varios departamentos, pero después de la entrada en vigencia de la ley, fuera aquí, en el Putumayo. Y quise venir porque le doy un gran significado a este paso que estamos dando el día de hoy. Un gran significado para el futuro del país, para nuestra sociedad, porque desde el principio la reparación de las víctimas tiene que ser un componente esencial en este proceso de lograr la prosperidad para todos y lograr la paz en este país. Yo quiero felicitar al señor gobernador por un gesto que acaba de tener, un gesto que me parece que es un ejemplo de lo que ojalá todos pudiéramos hacer. Él es un gobernador conservador, sin embargo no tuvo ningún problema en darle crédito al representante Guillermo Rivera y al senador Juan Fernando Cristo, quienes fueron impulsores de esta ley de víctimas. Ese, ese gesto. Y yo, y yo me sumo a ese, a ese reconocimiento. Ellos fueron parte principal con muchos otros. No hay que desconocer el aporte que muchos otros parlamentarios y otras personas han hecho a este proceso que ha sido un proceso tan importante que el propio Secretario General de las Naciones Unidas estuvo presente en el momento en que firmamos la ley, allá en la Casa de Nariño, un evento que nunca olvidaré. Porque, como lo dije, desde cuando presentamos la ley en el Congreso, usted se acordará, representante Guillermo Rivera, que dije unas palabras y me salieron del corazón. Si esta ley, y solamente si esta ley se aprueba y tiene un mínimo de éxito, para mí habrá valido la pena ser Presidente de la República. ¿Y por qué lo digo? Porque estoy convencido que a través de esta ley podemos cambiar nuestra sociedad, cambiar la historia de violencia que ha azotado el territorio colombiano prácticamente desde nuestra independencia. Esta ley tiene como virtud, por un lado, reparar las víctimas. Y quiero hacer énfasis en la importancia de esa reparación. Cuando bautizamos el Plan de Desarrollo Prosperidad para Todos, eso tenía un significado más allá de la prosperidad material. también es necesario para que una sociedad progrese, tener prosperidad espiritual, tener tranquilidad mental. Y no puede una sociedad solamente aferrarse al progreso material, también tienen que tener una serie de principios, una serie de valores, una riqueza espiritual, tranquilidad. No vivir de los odios, no vivir de las venganzas, tener optimismo en el futuro. Eso es lo que genera una especie de círculo virtuoso. Por eso yo digo que es tan importante este momento del país donde la gente está viendo el futuro con buenos ojos. Las encuestas dicen que vamos por buen camino. El 78, el 79% de la gente piensa que vamos por buen camino, a pesar de las penurias, a pesar de los problemas. Ese optimismo, ese estado de ánimo es como el sol frente a las plantas. Sin el sol, las plantas no crecen. Sin optimismo en el futuro, sin trabajo en equipo, sin una actitud positiva, las sociedades no progresan. Y un ingrediente importante para un país que ha habido tanta violencia es que cicatricen las heridas, que cicatricen las heridas. Y aquí en el Putumayo, pues, es un departamento que ha vivido la violencia, ha sufrido la violencia como pocos otros departamentos en el país. Aquí, por ejemplo, en el año 99, se inició una verdadera caravana de sangre por parte de los paramilitares. Y empezaron en el Tigre, esa terrible noche del 9 de enero de 1999. Que cuando uno lee lo que Gonzalo Sánchez ha realizado y ahora que está al frente de la memoria histórica, pues es algo muy importante de saber qué fue lo que pasó. Y cuando uno lee los episodios, los relatos, se le arruga uno el corazón, se estremece uno, diciendo cómo es posible que un ser humano pueda hacerle a otro semejantes cosas. Hay una... Los habitantes decían, parecía el fin del mundo. Fueron realmente sanguinarios y despiadados. Y hay otro testimonio de un habitante que dice, aquí hay mucha gente que guarda rencor. No crean que hemos superado eso. Me da mucha ira cada vez que me acuerdo. Ese es el rencor que, en alguna forma, tenemos que ir desapareciendo de la mente de la gente. Yo sé que recuperar un ser querido a una mujer que la violaron, le va a quedar ese recuerdo toda su vida. No se puede borrar, pero en cierta forma se puede mitigar, se puede cambiar el rencor por el perdón. A veces no es fácil, pero tenemos que ensayar. Y esta Ley de Reparación de Víctimas busca es eso, cicatrizar heridas. Cicatrizar heridas que han estado abiertas durante demasiado tiempo, para ver si podemos mirar como sociedad hacia adelante juntos todos, como colombianos, y construir entre todos un mejor futuro. Porque si nos quedamos mirando al pasado, tratando de sacarnos clavos, entonces no vamos a poder progresar. Yo he dicho que yo quisiera que no se repitiera en todas las poblaciones colombianas lo que vivimos, por ejemplo, en Argentina durante tanto tiempo con las madres de la Plaza de Mayo, clamando justicia. Por eso es tan importante que no queden impunes esos crímenes. Pero otra forma de resarcir a las víctimas es lo que estamos haciendo con estos comités y con el esfuerzo que está haciendo el Estado. Comités que van a presidir los gobernadores. Comités que van a tener bajo su responsabilidad el aspecto ya práctico, formal de esa reparación. Por eso, gobernador y señores alcaldes, es tan importante la labor que ustedes comienzan a ejercer a partir de la entrada en vigencia de esta ley. En sus manos va a estar que esta ley tenga o no el alcance que todos queremos que tenga. Hay que trabajar juntos, gobierno nacional, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y el gobierno como un todo para que la ley realmente tenga los efectos que estamos buscando. Es muy ambiciosa. Los recursos son limitados. Trataremos de poder estrechar al máximo el rendimiento de esos recursos. Y ahí quisiera hacer algo, una anotación muy importante. La reparación de las víctimas, un cheque que le entregan la plata, debe ser algo más que todo simbólico. Pero si se trata de una reparación material, pues que eso rinda, rinda ojalá para beneficio de la víctima o de su familia. Y por eso yo quisiera que todos los gobernadores y todos los comités tuvieran en cuenta algo que para mí creo que es importante porque le da mucho más alcance a todo este proyecto. Que le den prioridad en el proceso de la reparación que son aquellas víctimas que quieren hacerse a un proyecto social. Me explico. Si vamos a reparar una víctima, en lugar de entregarle el cheque, que muchas veces se lo gastan rápidamente, si ese cheque más bien va como un subsidio en un proyecto de vivienda o en un proyecto productivo. Por ejemplo, la víctima que acabo de reparar me dice yo quiero es un proyecto productivo. Esa mentalidad es una mentalidad muy positiva y mucho más beneficiosa. Entonces, darle prioridad a las víctimas que estén dispuestas a aportar su reparación monetaria en un proyecto que beneficie a la familia. Por ejemplo, también en la educación, en la educación de las familias de las víctimas. Cualquier proyecto social que represente más beneficio a la familia que una simple recompensa monetaria. Porque creo que así podemos realmente crear sinergias. Ahí hacemos una acción social importante para más gente. Y muchas veces se están reparando grupos de familias. y con ese criterio pues vamos a poder tener un apalancamiento mayor y hacer rendir más el dinero. Entonces, ese es un aspecto del trabajo de estos comités que quiero que se tengan muy en cuenta. Darle prioridad a las víctimas que están interesadas y espero que sean la inmensa mayoría en participar en proyectos que inclusive a los gobernadores y los alcaldes pueden hacer compatibles con sus programas sociales. Entonces, si la víctima quiere una casa, entonces en un proyecto de vivienda las víctimas ponen su plata, nosotros ponemos el subsidio que corresponda y la gobernación pone o la alcaldía pone y la víctima se puede hacer a una casa por un valor mucho menor. Me explico. Ahí hay una sinergia. Y bien administrada pues podemos hacer rendir mucho más estos cuantiosísimos recursos que el Estado le va a dedicar a esta reparación de las víctimas. También quiero resaltar ese aspecto que no es solamente la reparación material. Yo me puse a hablar con mucha gente a nivel mundial cómo han sido los procesos de reparación y casi que todos, la inmensa mayoría decía la reparación es una reparación más que todo simbólica, es una demostración que la sociedad tiene que hacer con las víctimas. Decirles que las reconocemos, que se sientan reconocidas como víctimas, eso es lo más importante para que ese rencor vaya desapareciendo. Y yo por eso quiero aprovechar hoy que están muchas de las víctimas, por ejemplo, de la masacre del Tigre, para decirles, para ofrecerles disculpas nuevamente como Presidente de la República a nombre del Estado a todas estas víctimas. Decirles, esa masacre nunca ha debido suceder. Eso, como les decía al principio, cuando uno lee los testimonios se le arruga uno el corazón. De manera que me parece muy importante, muy importante este hecho simbólico, aunque no es tan simbólico porque estamos dándole vida a este comité en el Putumayo en el día de hoy, decirles que aparte de la compensación monetaria, y a diferencia de lo que se venía haciendo, queremos es una reparación integral, que las víctimas realmente se sientan atendidas por la sociedad, atendidas por el Estado. Y ahí ustedes mismos también nos tienen que ayudar mucho en la participación de este proceso, entre otras cosas para evitar que los avivatos se quieran presentar como víctimas cuando no han sido. Ya sabemos de mucha gente que está tratando de organizar unas supuestas víctimas que no han sido víctimas para ver si, como dicen popularmente, pelechan de esta ley. Y las propias víctimas deberían ser las primeras interesadas en vigilar que eso no suceda. ¿Por qué? Porque si los avivatos se salen con las suyas, pues habrá menos dinero para darles a las verdades víctimas. Entonces, ahí hay un interés de todos, del Estado, de las víctimas, en trabajar juntos, en trabajar juntos para que esta ley funcione. Lo que quiero decirles también a las víctimas es que, por parte del Presidente de la República y del Gobierno entero, aquí están, y no es coincidencia que estén presentes en este acto, el ministro encargado de la política, el doctor Jaimán Vargas, el ministro del Interior, el ministro encargado de la Justicia y del Derecho, el doctor Esguerra, y el ministro encargado de toda la defensa, de toda la seguridad del país, porque también este proceso va a requerir mucha seguridad, el ministro Juan Carlos Pinzón. No es una coincidencia que estén aquí presentes estos tres ministros al lado del Presidente para decirles a las víctimas, aquí estamos con ustedes, aquí estamos con ustedes, y la Iglesia nos puede ayudar muchísimo, la Iglesia nos ha venido ayudando mucho. Ustedes tienen contacto directo, conocimiento muy importante de lo que sucedió, y en ese sentido también tienen una actitud frente a lo que acá hablábamos, de ver cómo podemos ir borrando los odios, los rencores y las venganzas, y más bien sembrando una actitud positiva, una actitud conciliatoria, una sociedad que trabaje unida. Este es un país maravilloso. Cuando venía de San Francisco yo les decía, me decían que yo era el primer presidente que había visitado ese municipio de San Francisco. Yo decía, no lo puedo creer, semejante belleza. Y entonces se me decía, no es que a estos cuatro municipios le dicen, del Valle de Sigundoy le dicen la Suiza latinoamericana. Y yo miraba y decía, no, no, allá en Suiza puede decir este es el Sigundoy suizo, mucho más lindo aquí que en Suiza. De manera que el gobernador y todos los aquí presentes tengan la seguridad de que juntos vamos a hacer que esta ley funcione. ayúdenme a que cuando ya esté retirado, ojalá de profesor, hermana, yo quiero retirarme y ser profesor. Cuando esté yo de profesor, mire para atrás y pueda decir, valió la pena ser presidente, pero solamente lo puedo lograr con la ayuda de ustedes. Muchas gracias.